Nosotros estamos invitando a que vengan a estudiar al instituto, estamos ofreciendo carreras técnicas de nivel superior. Nosotros somos parte de la educación pública, esto significa que son carreras gratuitas y que les van a otorgar un título avalado por el Ministerio de Educación, por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, puntualmente. Tenemos 28 años y medio ya en la ciudad de trayectoria como instituto, así que tenemos vasta experiencia para el dictado de las tecnicaturas con las cuales contamos en este momento. Bien, Mariela, ¿cómo tiene que hacer la gente para venir a inscribirse? ¿Cómo son los horarios? Evidentemente tiene tiempo todavía para hacer esta cuestión. Todavía hay tiempo para inscribirse en la mayoría de las tecnicaturas. Hay una de las tecnicaturas que tuvimos que cerrar recientemente la matrícula porque sinceramente no tenemos espacio físico. Nos gustaría seguir inscribiendo a estudiantes, pero también queremos brindar una formación de calidad que es la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las Organizaciones. En esta tecnicatura siempre es numerosa la inscripción y debimos cerrarla recientemente en esta semana debido a la falta de espacio físico realmente. Para las demás tecnicaturas los esperamos de lunes a viernes de 19 y 30 a 22 de manera presencial en el instituto. Está bueno esto de poder charlar el perfil que elige cada uno de los estudiantes, cuáles son los requisitos para la inscripción. Y también para la gente que es de la zona, que por ahí les es dificultoso llegarse personalmente, hay una página que nosotros la publicamos permanentemente en nuestras redes sociales donde pueden acceder a la inscripción online, que a partir de este año es posible hacerlo de esta manera. Bien, Mariela, y la gente que no tenga acceso, no puede acceder a la página, también se puede comunicar vía telefónica para la gente de la zona, digo, para poder averiguar. Sí, nosotros en esta etapa ya estamos inscribiendo, por lo tanto, en algún momento es necesario que lleguen a traer la documentación para poder cerrar esa inscripción. A fines del año pasado hubo una preinscripción que mucha gente aprovechó y guardó su cupo para completar la inscripción en este ciclo. Creemos que hasta mediados de marzo, algunas semanitas más, vamos a poder estar recibiéndolos, pero lo que queremos transmitir es que si se deciden estudiar en la ciudad, esta es la oportunidad de hacerlo en el instituto y que vengan a reservar su espacio, que nosotros con gusto los recibimos. ¡Gracias!